Voy a cantar un corrido y cantando les diré Mataron a Juan Santiago, gallito de buena ley Lo hace, si no la defensa, un sábado en Guisepe Este sábado en la noche, andaba corriendo gallo Le tocó la mala suerte, que encontrarán en mi panio Era el terror de la costa, con quien se odiaba de hace años Al pararse frente a frente, Epifanio le gritó Arráncate Juan Santiago, la raya se te llegó Se oyeron varios balazos, pero Epifanio cayó Juan Santiago se echa un grito, y al mismo tiempo decía A quien me estorpa loquito, y tu estorbar me querías El que a mi me quite el hipo, no ha nacido todavía Después de lo sucedido, Juan Santiago al montulló Pero como iba bebido, la defensa lo alcanzó Y en horrible balazera, Juanito muerto quedó Mataron a Juan Santiago, por equivocar las leyes Hay dichos justificados, y al que presente le quede Que el hombre valiente vive, mientras que el cobarde quiere Que el hombre valiente vive, aunque no lo constra� crown Israel Y no ha nacido todavía, voy a quedar Llamada persona que no puedo哪e Que el hombre valiente vive, porque el hombre valiente es La vez para que el hombre valiente es El hombre valiente es Como断 edición, que en realidad es El hombre valiente es